Con más de 220 días de labores continuas y en circunstancias complejas para la generación electroenergética en el país, la planta Cienfueguera inició acciones de mantenimiento planificado. Así lo constató la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la provincia, Marídez Fernández López, en visita a la industria. Aquí, desde el pasado sábado y de manera ininterrumpida, se ejecutan los trabajos que constituyen la línea crítica en el bloque número 4. Fundamentalmente en la caldera, que incluyen el lavado de las superficies de intercambio y el escoreo del cenicero del horno, es decir, la extracción de los residuos de la combustión y corrección de defectos en las paredes del horno, defectos viejos que llevaban tiempo por solucionarse y que vamos a aprovechar esta parada para corregirlo. En cuanto a los materiales, no tenemos ningún tipo de dificultad para restituir aquellas piezas que hoy están dañadas. Y con el personal, bueno, contamos con el personal nuestro propiamente de la UVB Cienfuegos y con personal de tres UVB más de la ENCE, es decir, de la UVB Turcios Lima en La Habana, de la UVB Mariel y de la UVB Santa Cruz del Norte, es decir, de Este Habana. La parada de esta unidad generadora les posibilitará intervenir algunos de los agregados auxiliares de la caldera. El deterioro en esta infraestructura, por diversas causas, ya había limitado a 155 megawatts la capacidad operacional del bloque. Teníamos un alto consumo de agua que está relacionado con una avería que tenemos dentro de la caldera y que todo eso impedía generar más electricidad en esta unidad. Cuando la unidad se le ejecute todas estas tareas que debemos hacer durante estos 12 días, la unidad debe alcanzar una carga superior a 140 megawatts. Estamos estimando alrededor de 145 megawatts. La termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, con una disponibilidad superior al 85%, logra ser estable en su generación. Ahora, con el nuevo ciclo de mantenimiento en una de sus unidades, la industria cienfueguera pretende ampliar su capacidad operacional e incrementar sus aportes al sistema electroenergético del país. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.